40 años de formar y transformar Soy Federico Sayas, he sido profesor de todos los niveles educativos, a excepción de preescolar y primaria. He trabajado en secundaria y hasta posgrado. Y quiero expresar algo en relación con el debate sobre los libros de texto. Tengo la impresión de que en este debate ha sido omitido el contexto que le da más sentido a los libros, que es el de la Nueva Escuela Mexicana. Yo en lo particular tengo la opinión de que era necesaria una propuesta de este tipo. Una propuesta inclusiva, democrática, que toma en cuenta el contexto, que pone como centro a los estudiantes y considera a la familia y a la comunidad. Y la considero importante, relevante, necesaria. Es por los antecedentes que tenemos. Desde hace muchos años hemos tenido malos resultados en las evaluaciones que practican los organismos internacionales. Que tienen la misma lógica. Incluso en la misma lógica de esos organismos, nuestra escuela no ha salido, nuestros estudiantes, nuestra educación no ha salido muy bien librada. También los que hemos sido profesores tenemos la experiencia de que nuestros estudiantes llegan a la educación superior, en mi caso, con deficiencias en la escritura, en la comprensión de textos, en el razonamiento, en el planteamiento de proyectos. También sabemos que, por supuesto, no es atribuible esto a los estudiantes en sí mismos o a los profesores, sino que tiene que ver más con el sistema, con el sistema escolar. Y en relación con el sistema escolar, la responsabilidad, por supuesto, que no es solamente de la Secretaría de Educación Pública o de los profesores o de los estudiantes o de los padres de familia vistos como entes aislados, sino que es un problema más integral, más completo. Por eso considero que era necesaria una nueva propuesta que rompiera un poco o un mucho con la anterior e hiciera nuevos planteamientos. Muchas gracias. Soy U.S. Soy Berrendo. Nada me detiene.